Sí, te digo, contento porque ya inicié este torneo. Creo que es una oportunidad que le ha venido trabajando, ¿no? Este, me ha costado trabajo, pero gracias a Dios estamos aquí y ya con ansios de que empiece el torneo. Sí, te digo, estoy agradecido con el cuerpo técnico, con Chivas, porque gracias a Dios se me brindó la oportunidad, ¿no? De estar de segundo portero, ya otros torneos lo venía haciendo, pero no como estar de segundo, ¿no? Creo que es una oportunidad que tengo que responder en la cancha y quiero hacerlo de la mejor manera. Creo que ya lo han visto ustedes, creo que es un torneo que le tomamos la importancia que se debe. Hemos llegado a finales ya y creo que este torneo no va a ser la excepción. Sí.